¿Qué es la literatura psicodélica si se lo tuvieras que explicar a un niño? Para abstraernos de todo este concepto de las sustancias, de lo que sea, y simplificarlo, simplificarlo lo más posible, ¿cómo se lo explicarías a un niño? ¿Qué es lo que hace que este género sea lo que es? Pues mira, justamente estamos por estrenar un libro que se llama Luisito Pacheco y la planta mágica. Ok. Este viene totalmente ilustrado y es un libro para colorear. Y la idea es que contiene las enseñanzas de la cannabis sin sustancias. La idea es que el niño, el protagonista, se encuentra con el espíritu de la cannabis, que es, como lo describo en el libro de Profundo Sativa, a mí se me presentó como una sirena con una aleta en forma de hoja de cannabis. Ok. Y así es como la ilustradora Erin Sierra, ella pues me ayudó a ilustrar este libro y así es como la representó. Entonces, pues para los niños no se trata esto como de decirles esto se fuma o se come o se consume, más bien solamente es, esto se trata de jugar, esto es un juego y lo que vas a hacer tú es interiorizar, te vas a cuestionar qué es lo que hay dentro de ti y qué es lo que hay más allá del planeta. El punto de esto es que a través de ciertas palabras y ciertos dibujos, los niños puedan sentir esta experiencia cósmica o atómica, que los… no sé cómo decirlo, pero que los saque como de esta realidad cotidiana, porque los niños están todavía más en contacto con esa espiritualidad innata, los niños son pequeños sabios y nosotros somos los que los estamos contaminando con nuestras ideas del sistema, con todas las estructuras sistemáticas. Entonces, pues en resumidas cuentas, para mí la literatura psicodélica es una puerta hacia tu interior y hacia el cosmos. La palabra psicodelia significa interiorizar en la psique para manifestar lo encontrado, muchos solamente se enfocan en esta parte de las sustancias, pero en realidad la psicodelia está en todas partes, ¿no? Cualquier cosa puede ser analizada a profundidad, puede ser desentrañada en muchos conceptos y eso es de lo que se trata, de que nosotros nos desfragmentemos para empezar a conocernos con el espíritu desnudo. Ok. Oye, y entonces solamente para aclarar, porque yo tengo, o tenía ahí la duda, ya ahorita lo dejas un poco más claro, pero profundizando en esta explicación, entonces no tiene nada que ver con el tema de las sustancias exclusivamente, porque he escuchado también que, por ejemplo, tú hablas de Timothy Leary y de esta gente que sí estaba muy relacionada como con la sustancia en sí, que obviamente es una herramienta que contribuye para esto, para esta interiorización de la que hablas, pero entonces el fondo es la exploración personal interna y poder ver qué hay adentro o más allá del planeta. El autoconocimiento. Ok. Esa es como en una sola palabra, estos libros son sobre autoconocimiento. Las plantas sagradas son justamente una vía para este despertar espiritual. O sea, hay muchas formas de llegar a estados elevados de conciencia. Las plantas sagradas solamente son una vía, ¿no? Ok. Entonces, yo creo que también, por ejemplo, este concepto de alucinógeno, pues encasilla a las plantas sagradas en una sola cualidad, ¿no? Que son las de las mal llamadas alucinaciones. En realidad, un psicodélico te va a producir una gama muy grande de sensaciones, más allá de las simples visiones, ¿no? La psicodelia, este concepto, pues nace a raíz de la sintetización del LSD, ¿no? Cuando se busca llamarle de alguna forma a esta experiencia, pero como todas las cosas, ya existía antes de ser nombrada, ¿no? Entonces, podemos hablar, por ejemplo, de los estados de éxtasis shamánico, cuando algún shamán, ya sea de Siberia, ya sea de Sudamérica, probaba alguna planta sagrada, decían que entraban en éxtasis. Yo creo que esto es como paralelo a este concepto de psicodelia, pero justo los autores Albert Hoffman y… se me olvida el otro, pero los que le ayudaron en el libro de plantas de poder, las plantas de los dioses, y en el libro de El camino a Eleusis, ahí es donde dicen, quisimos acuñar esta palabra psicodelia para poder definir esta experiencia como algo, un viaje interior, en el que finalmente tú manifiestas lo encontrado, y ahí es donde se dan cuenta, pues es que ya existe de otras formas, Aldous Huxley, como te digo, empieza a enumerar todas estas maneras de interiorizar o de entrar en estados elevados de conciencia. La fiebre también, por ejemplo, es un estado alterado de conciencia, y pues estos libros son justamente una novena forma de llegar a ese autoconocimiento.